Hola, buenas tardes, queridos amigos, queridos alumnos de Harmony Day, taller de música. Lo prometido es deuda. Como bien os dije, hoy íbamos a hablar de un tema concreto, que es el cantante y el proceso comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el proceso comunicativo? Pues el proceso básico de la comunicación es cuando una persona llamada emisor, que es la que emite el mensaje, se pone en contacto con otra, llamado receptor, a través de un mensaje. Este mensaje puede ser hablado, en el caso de los cantantes, pues el mensaje es la canción. Y el medio por el que se transmite el mensaje se llama canal. El canal sería el aire. Todo proceso comunicativo parte de esa base fundamental. Ahí es cuando se produce la comunicación. Vamos a hablar de la razón por la que el hombre, el hombre primitivo, cantaba. ¿Por qué creéis vosotros que el hombre primitivo cantaba? Pues por necesidad. Porque desde que el mundo es mundo, desde que el hombre habita en él, la unión del hombre con la música siempre ha existido, a través de la naturaleza, del agua, de la lluvia, de las piedras como elementos percutivos. Y son los primeros utilizados hace 200.000 años. Aunque es imposible saber cuándo existe la primera canción o melodía, porque eso es imposible de saberlo. Pero se conoce que desde hace 40.000 años ya existían flautas con varios agujeros como las que se encontraron en las excavaciones en Alemania, hace más o menos unos 40.000 años. A partir de entonces, la música ha acompañado al hombre y ha evolucionado a través de importantes épocas. No podíamos remontar, por ejemplo, a la época de la Europa medieval, donde los juglares y los trovadores recorrían de pueblo en pueblo cantando y transmitiendo la cultura de un lugar a otro. Aunque esto no es una cualidad innata en el ser humano, porque hay algunos animales que son capaces de producir sonidos de formas organizadas y algo que también podía llamarse música. Y ahora vamos a hablar del arte de cantar. Bueno, el arte de cantar, digamos que nació con el hombre mismo, con su primera expresión vocal, dice que en sus orígenes fue una forma elevada del lenguaje, probablemente inspirada por los cultos primitivos. Hay incluso quienes afirman que el canto existió antes que el lenguaje hablado. Y puede ser cierto, aunque aquí no pretendemos hacer un análisis musicológico de lo que es el canto, pero sí quiero que conozcamos las razones de por qué el hombre tiene la necesidad de comunicarse a través del canto. Pues como estaba diciendo, hay personas estudiosos de la música que afirman que el canto existió antes del lenguaje hablado. Y es verdad, porque podemos ver el ejemplo de un bebé que canta antes de hablar. Él se arrulla, a lo mejor cuando está con su madre, lo que podía ser una forma de cantar. Por lo tanto, creo que es posible que antes de hablar con un lenguaje correcto, el canto ya existía. Podríamos seguir analizando lo que a lo largo de la historia respondió a las necesidades de las religiones y de las diferentes estéticas a la hora de emitir la voz, según en qué cultura, en qué lenguas y en qué periodos de la historia. Pero no, no vamos a hablar de eso porque es un tema muy largo. Luego hay personas preparadas, estudiosas en esa materia y yo quiero llevaros con este vídeo corto, un vídeo resumido, haceros una serie de preguntas que vosotros mismos os vais a responder. No vamos a hacer, no vamos a hablar de cosas muy, muy, muy extensas. Pero podíamos empezar haciéndonos estas preguntas, a ver qué os parece. Preguntaros, ¿por qué necesito cantar? ¿Cuál es mi objetivo en hacerlo? ¿Quiero transmitir un mensaje? ¿Contar una historia? ¿Emocionar al oyente? ¿Qué tipo de cantante soy? ¿Un contador de historias? ¿Un virtuoso exhibicionista? ¿Un intérprete reivindicativo? ¿O alguien que está, puede ser alguien que está buscando únicamente dar el pelotazo con el hit del momento? Bueno, cada uno de vosotros, cada uno de vosotros, tienes la respuesta. ¿Todo es válido? ¿Todo me conviene? Respondeos vosotros mismos. Hay algo que es fundamental y que todos sabemos. Por supuesto que sabemos todos. La música tiene un propósito en los seres humanos y en la naturaleza. La música es liberadora, es terapéutica, es integradora, es motivadora, es inspiradora. La música es tan importante y tan necesaria que hace que nuestro cuerpo libere una sustancia llamada dopamina. ¿Qué es la dopamina? Bueno, la dopamina es una neurohormona que libera el hipotálamo y que se relaciona con el placer, con la felicidad. Digamos que es el anestésico favorito de más de medio mundo. Por eso quiero deciros que cuando cantamos, cuando tenemos la fortuna de poder expresarnos a través del canto, podemos cambiar nuestro estado de ánimo y el de muchas personas que nos oyen. Reducimos el estrés y nos hace sentir mucho mejor. Así que, vosotros me decís si merece la pena cantar, si es necesario cantar. Yo creo que sí, ¿verdad? Y para terminar este breve vídeo que vamos a continuar en otra ocasión, quiero despedirme de todos vosotros deseándoos una feliz fiesta. Dentro de la situación que estamos viviendo, pero hay que seguir, amigos, hay que seguir hacia adelante. Hay que seguir intentando buscar la felicidad y si es a través del canto, pues mucho mejor. Desde aquí, desde Harmony Day, os deseamos una feliz fiesta. Y nos despedimos con esta frase de este premio Nobel de Literatura de 1913 que se llamaba Rabindranath Tagore. Y decía así. Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta. Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama. Felices fiestas. Chao.